Ahora sí, 728 minutos de la mañana, no llame a Antonio, pues si Antonio no vio este programa la semana pasada, que pasó de todo, ya hoy, 728, vamos con el comentario del señor, el más conspicuo, 10 semanas privándonos de ese, 10 días, perdón, privándonos de ese comentario, el señor Elvin Castillo, no, tómese 20 minutos. Necesito tiempo para hablar, miren, gracias, gracias Adam, mire, gracias a la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana, yo quiero hoy tocar dos temas, a ver cómo el tiempo me ayuda con eso, miren, lo primero que yo quiero tocar en el día de hoy es algo que lo vi el fin de semana y que me encolerizó bastante y como aquí una noticia se lleva a la otra, yo diría no, pero que yo no voy a dejar de tocar ese tema porque ya haya otros temas, porque para mí es sumamente importante, porque no es la primera vez que yo me refiero a este tema y el presidente, Luis Abinader, yo creo como que ha llegado el momento en que él cuele su café claro, porque yo no está harto de cotorra y de cuentos, como dicen en el bar. Y me refiero al reporte que salió el fin de semana en el periódico de Miami, el Nuevo Herald, donde establece con información de peso y con pruebas suficientes a tal punto que el Nuevo Herald estuvo contactando la Cancillería Dominicana y la Cancillería prefirió no hablar con relación a que un grupo de diplomáticos y funcionarios dominicanos de manera aparentemente inconsulta fueron y negociaron en Washington la llegada de Ariel Henry a este país. O sea, ellos autorizaron que él saliera de Miami en un jet privado y que aterrizara en el aeropuerto internacional de las Américas y después quisieron decir que no, que era mentira, que él no tenía un plan de vuelo. Mentira, se demostró que él tenía un plan de vuelo que salía de Miami y aterrizaba en las Américas. Lo que pasa es que después que él estaba volando rumbo a las Américas, parece que el presidente Abinader dijo si ese hombre aterriza aquí, aquí lo que se va a armar un desastre desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de la seguridad, del liazo que se le iba al mal Luis y ese tipo aterrizaba aquí. Y por eso el presidente decidió no aceptarlo y ahora ustedes lo ven que él ha estado diciendo que Ariel Henry es una persona no grata. Coño, pero di cuáles fueron los malditos funcionarios. Que uno está harto de que el gobierno llegó, que todo el mundo lo sabía, que Wilfredo Lozano, que Roberto Hernández, el canciller, que la que hizo el censo, pabeliza y un maldito de grupo de funcionarios que son pro-haitianos, confesos y que no escatiman esfuerzo en estar traicionando a la maldita patria y el gobierno y usted no hace nada. Pues usted sale y dice no, él es una persona no grata, pero por abajo tú esos funcionarios conspirando con el país y conspirando con el gobierno y usted lo tiene en su gobierno y usted lo sabe y no hace nada, pero ya está la ley de trata que trataron de meterla. Y el canciller, como siempre, él se limpia las manos. El canciller, todo el mundo sabe que ha sido un pro-haitiano toda su vida, confeso, no oculto. Y entonces en ocasiones cuando le ha puesto presión al pueblo dominicano, entonces él se limpia las manos. Entonces yo creo que ya con esto que acaba de pasar, y Adrián Henry, lo que se ha estado diciendo de que ellos consensuaron de manera inconsulta la llegada de ese señor a este país, sabiendo los riesgos para la seguridad nacional que eso implicaba, que el presidente ya está bueno, presidente, o sea, ya usted tiene que sacrificar esos tipos, quítarselo del lado, porque al final entonces usted va a terminar siendo cómplice de toda esa vaina, por más que usted diga que no y que usted salga a decir que no. Porque ahí hay un problema de respeto de mando. O lo hacen con su anuencia y después usted se echa para atrás para lucir como un superhéroe, o usted lo están irrespetando desde el punto de vista jerárquico. Eso por un lado. Lo otro que quiero hablar que también hace unos días que pasó, y yo no tuve la oportunidad de estar aquí, pero es un tema que no va a pasar por la importancia que reviste.